Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Vamos a revisar cómo va a estar tu energía, qué es lo que está pasando contigo, Virgo. Y pues me gustaría contarles un poquito de qué es lo que está pasando energéticamente. Bueno, ahorita Acuario nos está trayendo un montón de ideas, un montón de ideas. Se está abriendo como un nuevo nivel, si quieres verlo, de inteligencia, pero que tiene que conectarse con aquello en lo que muy probablemente nunca has confiado, Virgo. Y te vas a dar cuenta cómo ciertas cosas en las que tú rechazabas, también hay respuestas importantísimas y se unen a tu antiguo conocimiento para poder revolucionarlo. Y que a veces es con las circunstancias, momentos, personas o conocimiento que no te esperas. Pero que si lo intentas, porque hay una corazonada que te dice, hay algo que me dice que por ahí puedo encontrar respuestas, darle sentido a algo, pasa. Así es la realidad. O sea, sería un poquito con respeto ingenuo creer que el planeta Tierra se formó así de la nada como es. No, tiene un sentido, tiene un objetivo evolutivo, que tal vez no estamos completamente listos para entender para qué, pues es otra cosa. Pero todo tiene una razón y un orden específico, ¿de acuerdo? Y en este momento, Virgo, a ti lo que te está pasando con Acuario es que estás yendo a campos, a caminos, tal vez muy distantes de los cuales te encuentras ahora. Que tal vez tus creencias, tu espiritualidad estaban aquí en un sitio, pero cuando vas a otro completamente distinto, abres un puente y abres un tercer campo, que es el tuyo, el que tú creas de conocimiento. Lo mismo puede ser con las personas que te estés conectando, conociendo, los trabajos, estudios que estés haciendo, las cosas que no sabías que te servían, ¿sí? O sea, de verdad, uno no sabe cuándo hasta la jardinería te puede sanar. Te lo digo así nada más como ejemplo, ¿ah? Bueno, Virgo, ya voy a empezar con tu lectura. Sí, Rueda de la Fortuna. Te estoy diciendo que aquí hay algo que cambia, muy fuerte, muy bonito. Rey de Oros. Mira, hay como una sensación de querer rechazar algo que tú sabes que podría ser muy bueno, pero no sabes por qué. Simplemente sabes que si lo haces, te va a dar algo importante. Es lo que te estaba diciendo. Cuando hay una Rueda de la Fortuna detrás de un Rey de Oros es tienes que dejar también que la incertidumbre te acompañe, sea tu compañera, no sea tu enemiga. Tienes que dejar que el destino a veces te gire hacia lugares o te coloque frente a lugares que dices es que yo no quería esto, yo no estaba pensando en esto. Pero luego está el Rey de Oros, que es esa versión tuya que te dice mira, hasta con esto podemos tener éxito, podemos encontrar algo importante. Esto obviamente está en tus manos, si lo tomas o lo dejas. Pero yo creo muy bien que si lo tomas y dices a ver, pues vamos a pensarlo, ok. Incluso con mucho razonamiento. ¿Por qué podría ser bueno? Trata de darte, alentarte, darte aliento sobre eso. Y ahí es donde Virgo viene el gran cambio. El Rey de Oros empieza a ver una oportunidad importante para hacer crecer algo que no estaba creciendo por la manera en que lo estabas intencionando, energizando. Y eso es lo que te va a enseñar la incertidumbre. A veces el lenguaje espiritual, a mí me gusta decirle así. El lenguaje espiritual, de la mente, del astral, todo esto. Que se ve muy diferente a la realidad. Sí, ¿no? Como los sueños, pero va más allá. Simplemente por conectar con ese lugar ya te está dando información. Sí, no hay que entenderlo. De hecho, no se puede entender. Nuestro cuerpo físico no está preparado para entenderlo. Pero te transmite información. Te activa la información. Y aquí es esto lo que te estás dando cuenta. Que hay cosas que te están activando. Pero tú quieres entender por qué. Porque así es, Virgo. Pero déjate llevar y ahí vas a ver cómo las cosas se dan, Virgo. Vas a ver. Pero bueno. Hoy voy a seguir con tu lectura. Para darte un poquito más de certeza sobre esto. Porque creo que ahorita tu tercer ojo está muy, muy conectado a tu chakra corona. Puede haber un exceso de ideas para ti. Por todo esto tal vez que te estoy diciendo. O ya estás así desde hace rato. Pero deja que esa información nueva también habite tu cuerpo. Eso es lo que va a generar cambios. Recuerda que toda información que sea... No quiero decir importante. Pero toda esa información que sabes que puede tener un sentido. Aunque no lo entiendas por qué. Va a generar cambios literal en tu cuerpo físico. O sea, la mente no es separada del cuerpo físico. Lo que hay en la mente cambia el cuerpo físico. Lo que le das de alimento a tu cuerpo físico también te proyecta. Te potencia ciertos estados de ánimo. Y por lo tanto pensamientos. ¿De acuerdo? Mira, es lo que te digo. Suma sacerdotisa. Déjate llevar por lo que sientes. Por la intuición. Todas las lecturas que he hecho ahorita me están diciendo mucho de lo mismo. Y nueve de copas. Y así es como van a llegar las cosas. Ese es un momento en el dejar de... Mira, no te estoy diciendo que no pienses las cosas. Sino simplifica las cosas. Sí, no. Lo intento. Pruebo. Experimento. Llévalo a palabras cortas. Llévalo a palabras... A frases resumidas. Llévalo a la experiencia. Llévalo a... A donde la intuición... O sea, de pronto tú dices... Es que necesito esto para mi casa, para... Para lo que sea, no sé, para ayudarme, para mi familia, para mi mascota... Y te dejas llevar y empiezas a buscar y de pronto frente a ti aparece otra cosa. Que puede ser la respuesta, la señal. Sí. Que puede ser lo que realmente necesitas. Y la duda entre decir... ¿Será? La duda es lo que tal vez te confirme en estos momentos el poder elegir. Te van a llegar... Después de que entres en esta interiorización... En este... A ver, pues... Voy a intentarlo. A ver qué pasa. Te van a llegar un montón de cosas. Sí, porque aquí veo que tu cuerpo emocional, literal, tus emociones ya... Ya se liberaron. Hay como una tranquilidad. A pesar de tal vez estar viviendo un mismo desorden... La tranquilidad interna, con el paso de los días, te va a llevar a ordenar las cosas de manera natural. Acomodar las cosas. No sabes por qué las tienes que acomodar así o mover así, pero lo sientes y dices... Lo que estás haciendo es hacer también... Perdón, suena redondante esto, pero lo que estás haciendo es abrir espacio energético en tu vida. Que hay cosas que tal vez vas a dejar de hacer. No sabes ni por qué, pero solo ya no te resuenan. Y ahí estás abriendo espacio en tu energía. Sí, estás permitiendo llegar a un montón de cosas nuevas que ya tiene demasiado tiempo. El universo, la vida, queriéndote dar, pero porque te has llenado de otras cosas que crees que tienen que ser o necesitan ser así... No las has permitido entrar... Sí, no las has permitido entrar. Es eso. Literal, yo aquí veo como... Como si... Es una metáfora esto, ¿eh? Como si afuera de tu casa hubiera un montón de cosas súper bonitas, pero por creer que solo tu casa física es tu hogar, no sales a conectar con eso que está ahí. Y no lo tomes como si fuera una entidad rara o alguien, una persona como tal, tío. Esa energía, al final de cuentas, son situaciones, son momentos, son peticiones, son respuestas que están tal vez en sitios, te digo que... Pueden aparentemente ser raros, puedes dudar un montón de esto, pero te van a activar muchas cosas, ¿sí? Te cuento, Virgo, aquí, no sé por qué te lo voy a contar. Yo quería estudiar creación literaria y, bueno, yo dije, no, pues, mientras voy sacando tus cartas, ¿sale? Para no perder el tiempo. Dije, no, pues, tengo que entrar a una universidad, tengo que entrar a estudios, pues, no sé, ordenados, estructurados. Y luego vi por ahí en internet un diplomado en creación literaria y dije, ¿y si hago solo un diplomado? Digo, tal vez me esté ahorrando muchas cosas, voy a lo directo, ¿qué quiero hacer? Escribir y todo eso. ¿Y qué tal si lo hago? Ok, rey de oros, perdón, rey de bastos, ocho de copas, as de bastos. Y, bueno, dije, va, a ver qué pasa, a ver cómo es el temario. Y me pareció muy raro el temario, dije, ¿qué onda? Esto es creación literaria y, bueno, el temario es súper diferente, pero lo que se ve que enseñan es muy interesante. Y dije, ¿qué onda? ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? ¿La voy a regar? ¿Voy a perder mi dinero? O sea, algo me dice que eso es un muy buen conocimiento, pero como lo desconozco totalmente, pero algo interno me dice que es muy bueno, pues a ver, y bueno, ya para no hacerte más largo el cuento, porque esto está aquí en tu lectura, confíe en eso, llegué, ok, no sé nada, tal vez, vamos a aprender todo lo que se pueda, y wow, sorpresa, mira, hasta 11.11 lo dije, o sorpresa y vi el 11.11, resultó mejor de lo que esperaba y mejor de lo que yo creía que tenía que ser de una forma, o de la manera en que yo iba a aprender, resultó que iba a aprender en un camino ultra súper diferente, Virgo. Así es tu lectura, aquí hay como 11.33 ahora, un cambio dramático en la manera de conectar, percibir, sanarte, empezar algo, o sea, puede ser que digas, ¿qué onda? 11.44 ahora veo, puede ser que digas, ¿qué onda? No esperaba esto, pero me está sirviendo, me está funcionando, va, pues, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué darle más razones para que no pueda hacer algo? ¿De acuerdo? Y cinco, de pastos, mira. Ok, no sé cómo vayan a tomar esto, Virgo, hoy como que su energía está un poquito entre... Mira, es como haber estado por mucho tiempo en un lugar o con unas personas o dejándote guiar, enseñar por mucho tiempo por, no sé, quién sea, tus amistades, el lugar en donde trabajas, estudias, o sea, como mantenerte alineado al pensamiento en masa. Ah, porque todos lo han hecho y porque a todos medio les funcionó y eso es lo que está escrito aquí, así tiene que ser. Ya, pero tú sabes, somos seres que evolucionamos y que cuando nos pasan ciertas cosas, tanto para bien o para mal, eso despierta mayor conciencia, mayores ideas, mayor inteligencia, mayores dudas de, ¿esto es así realmente? Ahí es donde saltas de nivel energético. Y eso es lo que está pasando aquí, Virgo, saltaste en nivel de conciencia, de inteligencia, tu conexión espiritual, no sé cómo rayos se reforzó, pero agradecelo, no tienes que buscar la razón, solo se reforzó, tu energía te empezó a guiar mucho y muy probablemente sientas un poquito de desconexión de ese entorno al que estás habituado, ¿de acuerdo? Muy probablemente, Virgo, te sientas un poquito ajena, ajeno a todo lo que has pensado, creído, sentido, porque como ahora tienes una mayor, vamos a decirlo así, habilidad, talento, virtud de entender, hacer algo, ahora estás viendo tal vez errores o estás dándote cuenta de ciertas cosas que ya están oxidadas, que ya son obsoletas, ¿de acuerdo? Y que a veces lo nuevo o lo vas a generar tú o en la vida te va a llevar frente a ese lugar que es completamente distinto, nuevo y en donde ibas a confirmar todo eso que ya presentías, ¿de acuerdo? Esto también es una suma sacerdotisa alineado con el haz de bastos, una evolución de tu energía en otro nivel, ¿sí? Una nueva manera de percibir ciertas cosas que funcionan para las personas o para ti o para tu trabajo o para tus estudios y que no intentes por nada del mundo hacer que los demás lo vean como tú porque eso no va a tener ningún sentido. ¿Sí? Solo vas a perder tiempo. Utilízalo, demuéstralo y trata de tal vez encontrar un lenguaje en el que los demás puedan entender eso tan complejo que tú estás comprendiendo, ¿sí? Porque a veces uno quiere dar lo que somos como tales, pero a veces no todos están listos para asimilarlo así, ¿de acuerdo? Es como, ok, el ejercicio que estoy haciendo de interpretar el tarot, si te metes a mi cabeza, a mi mente, a mi energía vas a ver un... no sé qué vayas a ver, yo intento organizarlo como puedo para expresar lo que quiero decir. Es eso, es como un proceso de traducir algo. Y ahí algunas personas, Virgo, a de tu alrededor, como que van a hacer conciencia, no todos, pero varios que sí te van... van hasta a preguntarte más, oye, ¿qué onda? ¿Qué sentiste? ¿Qué te basó? ¿O por qué piensas eso? ¿De dónde sacaste eso? Por ahí empiezan las revoluciones, Virgo, ¿de acuerdo? Pero bueno, Virgo, esto es un cambio de paradigma en lo que tú estás dando a los demás y te estás dando a ti mismo, a ti mismo. Y recuerda, una buena señal es que te estás sintiendo mejor, diferente, transformada, transformado. Y es para eso la vida, para transformarnos, para evolucionar, para nunca quedarnos en ciertos sitios, en ciertas experiencias, jamás. Mira, voy a tener que tomar esta carta porque no quiso pegarse a las demás, lo viste, dos veces lo quise hacer, no se agarró. Bueno, ya, la tomamos. Ah, mira, aquí hablando de aprendizajes te dicen un curso de milagros. Bueno, ustedes saben, yo la verdad no he leído como tal ese libro, sé de qué va porque he visto pequeños videos de YouTube, pero al final es una función profunda de la energía, ¿de acuerdo, Virgo? Te están diciendo que si puedes, ok, hagas lo mismo, busques, para empezar, un resumen de libro en YouTube, en Internet, o literal, si te puedes comprar el libro o buscarlo por ahí en la red, lo hagas. Entonces, un curso de milagros es una forma de cambiar tu creencia, pero alinear todo tu poder energético para que algo suceda, sea lo que sea. En este caso, Virgo, aquí con esta carta nos confirman que están renovando todo lo que sabes. O sea, lo que sabes también evoluciona. Tu conocimiento, tu experiencia también se va expandiendo, se va expandiendo. Pero es solo cómo crees eso que lo limita o lo permite llegar a nuevos niveles. O sea, estar creando, 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 creando ideas. Así, o sea, tal vez, no lo sé, pero no creo que el universo esté encerrado en una caja porque su cualidad expansiva lo tendría que llevar a romper la caja. Y al final yo creo que sí, la caja en algún momento se va a romper y se va a seguir expandiendo y creciendo y encontrando nuevas formas. Así pasa con el conocimiento, Virgo, ¿de acuerdo? Y aquí te dicen, amplía tu percepción de una situación o de una experiencia porque es perfecta tal cual está ocurriendo para que te des cuenta de otras cosas que también son posibles. Estudia un curso de milagros y te dicen, perdona y libera tanto a ti como a otros. Porque hay algo que tal vez está limitando tu experiencia y tu creencia por tal vez aferrarte a no perdonar y a no liberarte de algo que has asentado que tiene que ser de una única forma. ¿De acuerdo? Y bueno, te recuerdo, tu primera carta fue la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es la expansión de la realidad para tú decidir hacia dónde la llevas. Pero la rueda de la fortuna tiene como un, ¿cómo decirlo? Como doble filo. Tú estás llevando tu destino, pero llevar ese destino va a abrir el verdadero destino que puede ser otro destino. Ok, yo sé que estuvo complejo eso, pero así es. Con que confíes que es por aquí, en ese por ahí se va a abrir el verdadero camino. Bueno, a veces no va a ser realmente ahí, pero tienes que ir ahí para que se abra el otro camino. Así de sencillo. Bueno, pues ya Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias Virgo por estar aquí presentes. Gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones Virgo. Y pues nos estamos viendo más o menos dentro de tres días o cuatro días. Bendiciones Virgo. Gracias. Gracias.